1 por 1 no pierda la calma no sabemos cuantos son fíjense aquí del lado derecho del lado derecho nosotros cuando escuchen tranquilos no sabemos cuantos son todos abajo cúbrate cúbrate hay un carro que tiene lastimado la pierna chino se pegó un madrazo creo no, quedó presado con las camionetas no bajen la guardia vamos a avanzarle vamos a avanzarle todos abajo todos abajo a un lado a un lado la puta camioneta a la verga que vuele la camioneta allá hay unos pero mandamos unos para allá vamos a tirarle esa camioneta aguanta para tirarle aquella aquí sobre el cofre 1 a 1 no tiene todo no tiene todo tírale a esa le van a tirar a la camioneta tranquilo aquí a esa tranquilo 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 no tiren ráfagas 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 jálale jálale saca el cargador y jálale a ver le voy a tirar aquí a la casa le voy a tirar aquí a la casa ya aguanta ya aguanta le van a hacer un granarazo hey muchacho hey tranquilos tranquilos todos con seguro manejen su seguro seguro la radio la radio a ver 92 92 indicaciones estamos aquí tranquilo tranquilo a ver si quédense ¿de qué granada le van a tirar de mano? no tienes cuenta no, el cuenta no ya la granada ya los carros no están respondiendo nada por allá por allá aquí yo te cobro cabrón está la camioneta espérale sale, sale no te cobro ahí está el carro yo te cobro ahí está el carro ahí está el carro demáralo ¿dónde está el carro? a la camioneta sí todos abajo ¡no! no, muy arriba no, atrás está muy cerca ¿sí? 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 ¿dónde está el enemigo? ahí está ahí está ahí está hasta más para allá el vehículo el vehículo está para allá porque le vas a pegar el vehículo está para acá está para acá no se cruce acórranse no, 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 no checa tu madre puto sale, tranquilos nos cubrimos nos cubrimos con la casa a ver 92, situación 92, situación mira avance con el carro chacada avancele tranquilos tranquilos relax 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 una vez escuadra de aquel lado avance vamos a cubrir con la casa vengase 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 yo cubro yo cubro hay que cobalo hijo de chacuta cálense cálense tranquilos tranquilos cálense 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 vamos 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 ¿por qué no pegué? no, yo fui sobre la cabeza pero nada más hay en el pecho sale, recoge los pedazos de arma y vámonos vámonos que les vienen refuerzos vámonos que les vienen refuerzos vámonos que les vienen refuerzos vámonos ya no tiren de atrás no tiren de atrás no tires no tires voy a lanzar voy a lanzar venga vamos a resaltar camineta vengase vengase voy atrás voy atrás voy atrás de ti vamos vamos hazlo deja el gas ahí animal ya no tiren 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 al pagante el radio repite rápido eh tranquilos no tiren tranquilos tranquilos embates de marina borren municiones Rayos del momento y vámonos